Son duras las luchas Vencedor, vencedor me ha hecho mi Jesucristo Sobre toda obra del enemigo Cuando el enemigo viene a atacar Sé que en Jesucristo soy vencedor, soy vencedor, soy vencedor En Jesucristo soy vencedor, soy vencedor, soy vencedor En Jesucristo soy vencedor Son duras las luchas, son duras las pruebas Pero sobre todo soy vencedor Vencedor me ha hecho mi Jesucristo Sobre toda obra del enemigo Cuando el enemigo viene a atacar Sé que en Jesucristo soy vencedor, soy vencedor, soy vencedor En Jesucristo soy vencedor, soy vencedor, soy vencedor En Jesucristo soy vencedor Soy vencedor, soy vencedor En Jesucristo soy vencedor, soy vencedor En Jesucristo soy vencedor Soy vencedor, soy vencedor En Jesucristo soy vencedor En Jesucristo soy vencedor En Jesucristo soy vencedor En Jesucristo boy